y ahora que tal amigos de youtube y aquí está su amigo sherloftz y estamos aquí de vuelta en happy wheels ay se fue el aire bueno vámonos aquí de una vez ok este men se suicidó nada de pasar luego con la open door open door man por qué atacas de slenderman oh acá arriba no heche mucho a crema tus pinches tacos rígale rígale abrir al aire ahí voy slender ok oh my god oh una llave ahi esta y ive hamus a mi pierna joder tio un hammer hermoso un hammer Y... Describimos ahí Abrimos ahí ¿Ves ahí qué pedo? ¡Jolines, tío! ¡Gítate! ¡Oh, Dios mío! Bueno, llegamos Eso es lo más importante, ¿no? Aunque morimos muy trágicamente Ok, este... Epic Vulture Ok, carga mapa Ahí está, vámonos Ok, este es el clásico ¡Oh, fuck! Demen Ok, este es fácil de pasar ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No, no, no! ¿Qué debe llegar? ¡Ah, no, sí, llegué! ¡Llegó! ¡Ahí está! ¡Digérate! ¡Easy! ¡Easy! ¡Más! 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 ¡Oh, fuck! También que iba A ver Espérame tantito, espérame ¡Ahí está! ¡Más! a no si llego ahí está ok pasamos Pero pasamos en 28 segundos Ok, vamos ¿Por qué PewDiePie, hombre? ¿Qué sale aquí el amo? ¿Qué pedo? Siete maneras de dormir You can walk Este de destructo al vado Oh, ¿pa' dónde es? Ah, pa' acá Ok, sube, sube, negro No, no, no Oh, fuck No, man, ese es el capito del Oh, my legs Oh, my legs ¿Sabes de parecer? Oh, my head Es así, ¿verdad? Ok, yo no soy fucking gringo, ¿eh? Yo no soy en inglés En inglés, me en inglés Ok, vamos, 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 vamos Superbowl Rompé las cadenas de mi corazón What the fuck Ay, esa mamadota Ahí está Outdo Oh, my head In challenge Oh, God S 있다는 Oh, my head Ah, yeah Oh, my head Y ahí llegamos Si lo hicimos en 31 segundos, pero llegamos Vamos a este de You Can Walk Puedes caminar ¿Qué es aquí? No me entiendo de ahí ¡Ah! Acabé Pero si no es chibi, no sé qué madre Me vale madre No, me anden criticando por eso ¡Survive! Vamos a ver, no sé qué pedo Y ya me caí Ok ¿Qué es aquí? Dice R8 ¡Ah! ¡Fuck! ¡A la máquina! ¿Con eso, coño? ¡Ja! ¡Te la apelaste! ¡Ja, ja! Ahora debo de salir de aquí ¡Cómo no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Por qué tienes instinto suicidas? ¡Bájate, bájate, bájate! ¡Uh! Oh, sí, baja con cuidado Con cuidadito Sube, coño ¡A la máquina! ¡Ah, ya saqué y se la ahorro! No, si van a hacer eso, ¿no? ¡Es imposible! Ok Ok Dice Zombie experiment Oh, experimento zombie Ok, a ver Oh, my legs Ok, ahí van Oh, aquí ya escapó uno ¿Qué es ahí? ¿Qué es ahí? Brains Toma tu Brains ¡Qué madre! Mira aquí, tipo Walking Dead Oye, que onda con la chica que anda ahí Este, que dice su piche video Que odia a los gamers ¡Ah, qué pedo! ¿Qué pedo con ese chavo? Pero bueno Anyway Vamos, 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 vamos ¡Uh! Toma, ah, no Ahí no puedo hacer nada Y seguimos en la pradera ¡Ah! ¡Hijo de piche! ¡Ah, hijo de perro! ¡Ah! ¡Ah, su puta madre! ¡Puta madre! ¡Ah, vale! ¡Ah! Que vamos a traer De la reversa, mami ¡Vamos! 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 ¡Fuck you! ¡Oh, my God! ¿De aquí qué? ¡Ah! ¿Ya? ¿Ya voy? ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Mira la cabeza como se está haciendo! ¿No se le quebró el güey? ¡Ah! 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 flecha mira el super bro y aquí no hay nada de la chingada que madre se están moviendo muy aburridos los pinches niveles de aquí wey the river lo que aquí es el último ya no vamos a que ay perdón que me voy aquí en el río bien chingón y wey no mames ay qué lindo miran flores qué bonitas flores qué bonito ardido y qué tengo que hacer coño ajá ok sigo un chinguito muere chango tomada o si me lo voy a coger ahí jajaja ah don hunter fuck you fucking bitch motherfucker me doy a chale chale ay que se cayó 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 por aquí bueno señoras me despido yo soy Sherlock FTC espero que les haya gustado y si les gusta por favor dejen su like que ya saben que ayudan de mucho 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 así que bueno nos vamos a la próxima cuídense mucho y chau chau bye chau chau ni que fuera que perra doc chau qué madre bueno ya me voy chau